Vamos, ven y no me dejes, la Virgen que quiero yo Vamos, que allí nos espera, linda la Madre de Dios Vino en Canaria y bonita, la Virgen que quiero yo Tu nombre me llega al alma, la Virgen que quiero yo Ay Virgen del Pino, a Dios no te digo, que si yo pudiera quedara conmigo Ay Virgen del Pino, no te digo, a Dios, que si yo pudiera quedara conmigo Y siempre estuviera andando, Caminito de Verón En el barranco la Virgen, la voy y vendió tus pañales Y el niñito allí dormido, tan bonito, chiquitito En medio de los puncales, la Virgen ya va saliendo La Virgen ya va saliendo La Virgen me está diciendo, ay diciendo Que tú me quieres a mí Por eso le canto, por eso le di Ay Virgen del Pino, me quedo conmigo Ay Virgen del Pino, no te digo adiós Pues si yo pudiera quedara conmigo Y no me importara Bendito sea Dios Pasarme la vida entera Caminito de Verón Pasarme la vida entera Caminito de Verón Caminito de Verón